Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Compatriotas, estamos claros que la democracia es mucho más que ir a las urnas. Pero en este contexto de democracia débil, reducida a la mínima expresión, es cuando es más importante agarrarnos de los instrumentos legales que disponemos para intentar enderezar el curso de la historia. Democracia sin derechos no es democracia, está claro. Pero al menos dentro de muy poco vamos a tener la oportunidad de dejar un papelito dentro de una urna en un colegio electoral para transmitirle un mensaje claro a la clase política decadente que nos gobierna. Tanto en Carondelet como en buena parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Administraciones corruptas, desastrosas, como la de Guayaquil por ejemplo, con una mafia enquistada 30 años ya en el municipio. Un ejecutivo que se está rifando hasta ahora a las empresas públicas a diestra y siniestra para parar el carro a estos dinosaurios de siempre. Debemos trabajar para que este papelito que vamos a depositar el próximo 5 de febrero guarde coherencia con los otros instrumentos democráticos que ya hemos activado con anterioridad. Es que lo hemos hecho todo, multitudinarias protestas con saldos dolorosos, iniciativas parlamentarias para juicios políticos, solicitud de revocatoria del mandato, pedidos de muerte cruzada, todo. Y ahora tenemos una oportunidad de oro para enterrar a estas lacras. Digamos no a lazo, no porque tu consulta tramposa es un insulto a nuestra inteligencia. Mandemos a su casa a Viteri y a todos los cadáveres y sepultos que no han resuelto nuestros problemas de la cotidianidad. Castigar democráticamente a esta gentuza es hacer patria, es pisar el futuro con esperanza. Porque las cosas pueden ser distintas, queridos compatriotas. Las cosas pueden ser de otra manera. Convertamos la indignación en cambio político. Si hay alternativa. Si hay alternativa. Nuestra vida toma forma por las cosas que vivimos. Podemos dejarnos ganar por los problemas o pasar por situaciones duras que nos transforman. Estas experiencias nos darán entender a otras personas que están pasando por situaciones duras para poder ayudarlas. Creo de corazón que todas y todos podemos cumplir un papel para cambiar nuestra realidad. Cuando perdí a mi madre, odié tanto al cáncer que decidí hacerle frente creando una fundación que cuida a niños y niñas que luchan contra la enfermedad. Cuando el crimen se llevó a mi padre, entendí que tenemos que enfrentarnos a estas personas que quieren hacernos vivir en el miedo y que quieren hacernos daño. Pude entender lo importante de tener empleo digno y de generar oportunidades para impulsar ideas de negocio, sobre todo en las personas jóvenes. Vivimos en épocas complejas y por eso necesitamos despertar en la solidaridad y la generosidad que nos caracteriza. Somos una ciudad que ha pasado por muchos retos y siento en todas las células de mi cuerpo el llamado para seguir aportando. Estoy seguro de que si unimos voluntades, podemos vivir en un quito más seguro, humano y lleno de esperanza. Quiero soñar en una ciudad en la que todas las personas, sin importar en lo que tenemos, lo que pensamos o cómo nos vemos, podemos tener la oportunidad de vivir con dignidad, en una sociedad solidaria y que le haga frente a todo lo que quiere ponernos del pie para no progresar. Por eso decidí entrar en política, porque creo que si queremos que las cosas cambien, todas y todos tenemos que involucrarnos y luchar por un futuro mejor. En estas elecciones, tu voto nos ayudará a demostrar que hay otra forma de hacer política, más alegre y esperanzadora, porque juntos somos imparables. El mejor alcalde de Quito está por llegar y se llama Pabel Muñoz. Con tu apoyo, seré el próximo alcalde de Quito de la Revolución Ciudadana Listas Nº 5. Y seré el mejor alcalde de Quito porque amo esta ciudad. Nací aquí hace 47 años. Mis dos tesoros más grandes de la vida, los que amo, mis hijos, nacieron en esta ciudad. Y quiero que los míos, juntos con los tuyos, cumplan los sueños en esta ciudad, la más linda del mundo. Con la fuerza de las y los quiteños, Quito renace. Vota todo 5. La Revolución Ciudadana. El Quito que construimos juntos será intercultural, ecológico, deportivo y entretenido. Uno. Somos una potencia cultural y tendremos oferta los 365 días del año en cines, plazas, parques, teatros. Todo espacio estará habilitado para la cultura con el presupuesto necesario. Dos. Daremos prioridad al reciclaje y al cuidado del ambiente. Tres. Vamos a cuidar el agua y recuperar nuestras quebradas. Cuatro. Deporte en el barrio y en los espacios cool. Y no solo fútbol. Comentaremos todas las disciplinas cocinas. Cinco. Dejaremos de ser una ciudad zanahoria. Diversión y entretenimiento las 24 horas del día. Vota todo single. La Revolución Ciudadana. Pichincha querida. Mira con quien estoy aquí. Con tu actual y futura prefecta. Nuestra querida, leal, valiente, trabajadora, compañera, Paola Pavón. Querido Rafael, no vamos a permitir que destruyan Pichincha. Y desde aquí, desde Quito, desde nuestra querida Pichincha, vamos a recuperar la paz. Todo todito. Cinco. 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 de una mujer, de la primera mujer perfecta en 73 años. Nada nos ha detenido. Siempre supimos que no era fácil, pero tomamos la decisión de hacerlo. Y por eso estamos orgullosos de los cambios que hemos logrado en esta pichincha que tiene el rostro de mujer, en esta pichincha que lleva en el corazón a las Guarvis. Gracias a estos hombres y a esas mujeres humildes que nos han acompañado. Este equipo de trabajo asume este nuevo reto. Este reto que nos construye, este reto que nos desafía, este reto que nos llena de alegría, que nos llena de esperanza. Y vamos a recuperar la vida en pichincha. Que nos escuchen bien, todo, todito. Desde Calderón le decimos a pichincha, todo, todito. Que viva pichincha invencible. Hasta la victoria siempre pichincha invencible. Desde Calderón le decimos a pichincha. Hasta la victoria siempre pichincha. Gracias por ver el video.